Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me puede juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, a nadie como tú, 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 a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Yo tengo algo tuyo que a mí me quiere juzgar Cómo hacer pa' no quererte a tu piel Tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, a nadie como tú, tú, a nadie como tú, tú, no hay un sustituto Te al 아니고 tú, yo, a nadie como tú, no hay un sustituto ¡Gracias!